Bien, le comentaba a Ángeles la repercusión que tuvo en los medios y en la comunidad artística y de estudiantil de Neuquén. Neuquén, por si no conocen, Neuquén es una ciudad, es la ciudad más grande de la Patagonia, es una ciudad chica comparada a otras capitales. Neuquén tiene aproximadamente 300.000 habitantes, pero tuvo como muchísima repercusión. Estoy tratando de encontrar el blog, porque nosotros comentábamos que usamos las dos exposiciones, la virtual y la física. Entonces, si uno viene acá, por ejemplo, al blog, que esto va a continuar y busca por etiquetas, por ejemplo, venimos acá y se va armando por países la repercusión y la participación que hubo. Esto me parecía muy interesante, la posibilidad de compartir con estudiantes de Neuquén, participaron 26 artistas. Estudiantes, artistas consagrados, profes de arte. Entonces uno viene al blog y puede interiorizarse sobre más detalles de cada artista y de cada obra. Esta interacción, digamos, de la muestra virtual y la física la hicimos a través del código QR, en la muestra que estaba en la sala Saraco. Alojamos la obra en la red y a través de un código QR, cada cual con su celular, con aplicaciones, con cualquier lector de código QR, puede establecer este puente entre lo físico y lo virtual. No se me ocurre nada más.